hola y bienvenidos a draco tv hoy iniciamos un nuevo curso en este caso un curso de proyecciones financieras sabéis que nuestro objetivo en nuestro canal de youtube invertir como un profesional draco tv es ser el canal con mayor profundidad de análisis fundamental que existe en youtube por tanto no podía faltar un curso que de momento será gratuito al menos para los primeros capítulos no podía faltar un curso de proyecciones financieras la verdad que he estado mirando mucho por por youtube y no he encontrado ni masterclass ni vídeos ni cursos de cómo ayudar a un inversor retail que quiere saber más cómo ayudarlo a realizar proyecciones financieras el objetivo de este curso entonces es centrarnos únicamente en ayudar a los inversores a que hagan sus propias proyecciones financieras hoy vamos a ver el capítulo 0 el capítulo introductorio capítulo gratuito y repito vamos a ver si en adelante los próximos capítulos también serán gratuitos o como venimos haciendo habitualmente y para preservar también el know-how de los accionistas actuales de draco global sicap pues quizá alguno de los capítulos de estos cursos será únicamente para aquellos inversores accionistas de draco global sicap es decir habrá que acreditar que uno es accionista de draco global sicap al igual que estamos haciendo con el nuevo servicio de entrevistas consiguió que como sabéis a través de la página web en la sección noticias podéis leer todos los resúmenes todos los abstracts de todas las entrevistas que realizamos con los CEOs de los managers de las empresas que tenemos en cartera o bien de aquellas empresas que analizamos porque pensamos que pueden ser buenas ideas de inversión siempre hacemos un resumen de esa entrevista y ese resumen lo podéis encontrar repito en la página web de draco global sicap draco global punto es dentro de la sección noticias ahí lo encontraréis únicamente que se trata de documentos únicamente para los accionistas de draco global y hay que acceder vía mediante password el funcionamiento es que una vez uno es accionista envía un correo a info arroba draco global pune 6 y le proporciona el password para que pueda acceder a ese contenido por tanto resumiendo iniciamos nuevo curso de proyecciones financieras hoy hacemos el capítulo cero introducción gratuito y vamos a ver en adelante si a partir de ciertos capítulos pues únicamente está disponible para accionistas de draco global como siempre este vídeo en este caso no es una oferta de compra o de venta de los valores que vayamos a mencionar en ella se trata únicamente expresar nuestras opiniones o nuestras visiones sobre un tema de mercado sobre un tema concreto y evidentemente con un claro objetivo educativo muy bien si vamos a hacer un curso de proyecciones financieras tenemos que preguntarnos qué es un modelo de valoración existen muchos valores modelos de valoración no uno podría ser el modelo de valoración que utiliza un economista básicamente un modelo regresión un modelo regresión es un modelo que nos explica la relación entre dos variables por ejemplo crecimiento económico y tasa de desempleo pues eso es un modelo de valoración no es el que vamos a utilizar o el que utilizamos en la gestión de draco global pero que sepáis que los economistas utilizan modelos de valoración y el modelo de regresión es uno de ellos pero por ejemplo un tren de un trader de opciones pues podría utilizar un modelo un modelo de cálculo de precio de opciones pues ese sería otro modelo de valoración en nuestro caso como gestor analistas y analistas de renta variable lo que vamos a necesitar y lo que vamos a crear es una herramienta un modelo para estimar para calcular los estados financieros futuros es decir la cuenta de resultados y en mayor detalle lo veremos después el balance y el estado de flujos de caja por tanto nuestro objetivo es ser estimar proyectar a futuro los estados financieros de una empresa cuál es el objetivo de un modelo de valoración pues el objetivo es claro es decir tiene que ser una herramienta dinámica un modelo dinámico que nos permita reflejar el día a día de las operaciones que hace una empresa y de su futuro vale por tanto este modelo habrá que alimentarlo normalmente trimestralmente que es como las compañías publican pero se puede hacer anualmente habrá que alimentar con todo aquel movimiento que vaya sucediendo dentro de la empresa y eso tendrá me avanzo un poco será interesante en el modelo tier one sobre todo en el estado de flujos de efectivo que nos permite modelizar muy bien las entradas y las salidas de efectivo de la empresa utilizar un modelo de valoración es lo que siempre explico cuando me preguntan que me llegan muchos privados preguntando si realmente es necesario hacer un modelo de valoración siempre digo que un modelo de valoración ayuda a entender mucho mejor el modelo de negocio en la empresa por tanto si es muy importante realizar un modelo de valoración después veremos también cuando yo considero que es importante que un inversor tenga su propio modelo de valoración cuál es el objetivo de un modelo de valoración el objetivo evidentemente es llegar a una idea de inversión realizar una inversión como sabéis en draco global pensamos que hay tres partes dentro de el encontrar el realizar una inversión una parte es la que hoy estamos viendo es decir ese modelo de valoración que nos va a dar el valor objetivo el valor intrínseco a futuro de una compañía por tanto va a determinar el margen de seguridad que tenemos respecto a la conciencia actual otra parte muy importante es el análisis cualitativo que realizamos pues hablando directamente con la compañía leyendo información por internet leyendo los estados trimestrales anuales leyendo todos los feelings de la sec leyendo la información que encontramos en el finra bueno muy mucha mucha información que podemos encontrar tanto en los recursos de la propia empresa como a través de internet eso también va a depender en función de ser una compañía grande o es una compañía pequeña recordar que draco global se centra se focaliza sobre todo en las compañías pequeñas y sobre todo también algo que creo que diferencia draco global es el contraste de información en draco global no nos quedamos únicamente con la información que encontramos por internet con la información que nos proporciona la empresa sino que contrastamos esa información y lo tratamos de hacer en proximidad no tenéis varios casos no voy a explicarlo ahora pero el contraste de información es algo que realmente muchas veces no se hace y es parte importante del proceso de análisis de draco global seca si queréis saber más sobre esto tenéis vídeos en el canal youtube donde explicamos cómo lo hacemos también en la página web en la sección noticias por tanto el objetivo de valoración es muy importante cuánto de complejo debe ser un modelo de valoración pues eso va a depender de si existe un consenso analistas o no existe por ejemplo una empresa como apple que tiene en media pues 39 40 analistas que siguen diariamente esa empresa sobre todo grandes bancos de inversión tanto americanos europeos pues evidentemente aquí tenemos una foto de el consenso medido a través de standard and pools pues aquí tenemos una foto de la media del consenso de analistas y lo que vemos es por ejemplo pues para el año 2021 no porque el año 2020 es el reportado para el año 2021 sería el primer año a estimar pues el consenso analistas nos ofrece una media de el eps el eps gap es decir siempre hay diferencias entre el que publica la empresa y el que obliga us gap las ventas el evita el evit no este número por ejemplo pues los el consenso analistas estima que en media las ventas para el año 2021 serán de 354 mil 103 millones de dólares los intereses que va a pagar los beneficios antes de impuestos vale pero después de intereses la deuda el flujo de caja las inversiones el capex etcétera es decir evidentemente construir un modelo en base al consenso analistas es más simple que conoce que construir un modelo sin consenso analistas y aquí lo tenéis no es decir la complejidad va a depender de si existe un consenso no existe si existe un consenso evidentemente quizá no tenga no no sea necesario construir un modelo de valoración no esto también lo veremos después que es depende pero como sabéis en draco global nos centramos en la parte 2 es decir en la mayoría de nuestras compañías aquí se ha puesto algunas altigen armanino foods y h corporation water intelligence flexible solutions son compañías que no tienen consenso analistas es decir el consenso analistas es cero no hay ningún analista que siga estas empresas y si hay alguno que siga en las empresas pues igual son dos o tres creo recordar que la media de analistas de empresas que tenemos en cartera de draco global la cobertura media es inferior a cinco analistas por tanto la mayoría de las compañías se trata de compañías que no son conocidas no entonces ahí sí que tienen mucho interés ahí sí que es importante pues realizar un modelo de valoración muy bien vamos a seguir respondiendo la pregunta de cuánto de complejo debe ser un modelo de valoración pues diría que un modelo o la complejidad del modelo debe ser proporcional al beneficio de añadir mayor complejidad al modelo es decir si vemos que estamos complicando excesivamente el modelo y esa mayor información o mayor complicación no nos da no nos ayuda a entender mejor el negocio no lo estamos haciendo bien vale es decir vamos a añadir más información al modelo para que así el modelo nos ofrezca una mayor información sobre la empresa sobre el modelo de negocio esa es la clave por tanto repito la información debe ser proporcional al beneficio de añadir mayor complejidad a nuestro modelo de valoración y segundo punto importantísimo en un modelo de valoración hay que escoger muy bien las métricas que nos van a explicar las proyecciones futuras es decir hay que elegir muy bien aquellas métricas que van a ser los drivers de crecimiento futuro de un negocio eso lo veremos más adelante y más en detalle en otros capítulos no pero quedaos en que la complejidad del modelo debe ser proporcional al beneficio que nos ofrece añadir más complejidad y dos hay que elegir muy bien las métricas que van a ser los drivers y que nos van a explicar las proyecciones futuras como sabéis en draco global utilizamos un concepto que llamamos unit economics que pensamos que también es diferencial respecto a la mayoría de otros fondos es decir parte de nuestro análisis parte de nuestro modelo de valoración parte de nuestro análisis de las empresas se centran en lo que llamamos unit economics que simplemente es analizar ingresos y gastos ingresos y costes en relación a unidades individuales vale no nos vamos a extender mucho aquí en este curso iremos hablando sobre unit economics pero básicamente lo que vamos a querer hacer es tener un detalle de ventas por unidad de negocio por tanto será interesante para nosotros saber el número de unidades vendidas conocer los precios medios de venta de esas unidades vendidas o asp average selling price vale eso sería un ejemplo y también querremos saber la segmentación el detalle de costes queremos saber el margen de contribución es decir el precio de venta menos el coste variable queremos saber también el split entre costes variables y costes fijos y queremos saber cómo van a crecer a futuro esos costes variables y costes fijos sobre todo en la parte fija porque si somos capaces de encontrar una compañía donde los costes fijos se mantienen o decrecen con incremento de ventas eso va a hacer que la compañía pueda escalar su negocio y eso es parte de lo que buscamos como sabéis lo hemos comentado en otros vídeos en draco global no también para algunos segmentos de negocios de sas es decir de negocios de suscripción negocios en la nube sobre todo relacionados con software pues vamos a utilizar otras métricas también relacionadas con unit economics que serán el ltv vale el cac el chan rate el el ingreso mensual recurrente el ingreso anual recurrente no voy ahora detenerme en explicar qué es esto lo veremos más adelante en este curso en otros en otros capítulos por tanto hemos dicho que hay que analizar la complejidad de un modelo no pues por ejemplo aquí tenemos una empresa como apple y tenemos dos posibilidades de construir un modelo para hacer una primera aproximación a la cifra de ventas pues tenemos un modelo que aplica crecimiento de ventas en base a las ventas pasadas no aquí tenéis un modelo que es trimestral y únicamente lo que podríamos hacer para construir un modelo sencillo es en base a los crecimientos trimestrales pues ir aplicando un crecimiento trimestral futuro que podría ser el del consenso por ejemplo para estimar nuestra cifra de ventas evidentemente aquí no estamos aportando know-how porque el mercado el consenso analistas ya nos ofrece este dato no pero un modelo podría ser tan simple como esto no pues aplicar un crecimiento en base el crecimiento pasado en este caso pues en el caso de apple no pero qué sucede si queremos un mayor detalle a la hora de calcular el crecimiento en ventas pues un ejemplo podría ser el que tenéis aquí debajo que sería segmentar las ventas en base a las unidades vendidas por trimestre por ejemplo iphones y al precio medio de venta o asp de esos iphones fijaros en la tabla que tenemos abajo tenemos una segmentación trimestral y un acumulado vale anual perdón segmentación trimestral por cuatro trimestres y lo que vemos es pues por ejemplo si nos vamos al primer trimestre el 21 pues que el número de unidades de iphones vendidas en todo el mundo fueron 79 79 mil están en millones perdón y lo tenemos por trimestre no por tanto aquí ya tenemos un segmento o un detalle inferior es decir tenemos el número de unidades y tenemos los precios medio no de esos iphones a nivel global con todo ello podemos calcular la cifra de ventas relativa iphone y ahí vamos añadiendo pues los otros productos con el mismo ejercicio que hemos realizado no pues los ipad los mac porque conocemos el número de unidades y conocemos el precio medio de venta no por tanto eso sería una una segmentación más granulada de nuestra línea de ventas para el caso del apple no podemos ser simples y aplicar un crecimiento a las ventas trimestral o anual o bien podemos calcular esas ventas en base al número de unidades vendidas por ese precio medio de venta hemos dicho que hay que seleccionar muy bien las métricas fundamentales que nos van a explicar las proyecciones futuras o que van a ser esos drivers por ejemplo en el caso del ipod del apple pues que lo que nos va a explicar el crecimiento de ventas pues podría ser el crecimiento de pi el número de terminales vendidos como os he dicho y sus precios medios no pero por ejemplo en el caso de draco global empresas en las que estamos invertido y en las que hemos hablado tanto en el canal de youtube como en la página web que os recuerdo que podéis encontrar los informes de richards muy en detalle de alguna de las empresas que tenemos en cartera aprovecho para deciros que os suscribáis a este canal que nos ayudáis a hacerlo crecer entre todos y repito queremos ser el canal de youtube con mayor detalle de análisis fundamental por ejemplo seguimos en el caso de adairs pues nos interesará saber el crecimiento del PIB en este caso en australia nos interesa nos interesará saber el número de tiendas que tiene adairs en cada uno de sus conceptos nos interesará saber el ingreso medio por cada una de las tiendas nos interesará saber la penetración del canal online el potencial de crecimiento que tiene también querremos saber el upsize de tiendas es decir adairs está en una transformación desde cerrar tiendas con ingreso medio por tienda inferior para abrir tiendas con ingreso medio por tienda superior para que para incrementar el margen de la rentabilidad a eso le llamamos upsize de tiendas pues será interesante saber cuáles son los objetivos de la compañía en ese aspecto cuántos qué número de tiendas habrán en segmentos grandes de más de 400 metros cuadrados y qué número de tiendas habrán en segmentos de tiendas pequeñas de menos de por ejemplo 200 metros cuadrados otra empresa water intelligence de la que ha hablado mucho una compañía que ha multiplicado por 10 desde que la descubrí en 2017 pues evidentemente en todas en todas las empresas será interesante el crecimiento del PIB pero en este caso nos interesará cuál es el número de franquicias perdón cuál es el ingreso medio por franquicia cuál es el número de tiendas de corporate internacional cuál es la proyección futura cuál es el ingreso medio por tienda de corporate internacional cuál es el número de acuerdos con empresas aseguradoras cuál es el ingreso medio por acuerdo con empresas aseguradoras etcétera y altigen communications que tenéis recientemente una nota de research en la página web donde valoramos la oportunidad que supone microsoft teams esa valoración es la única que existe en el mercado no vais a encontrar un informe donde os hablen de esa oportunidad pues en altigen communications esa segmentación de venta podría venir por el número de suscriptores los precios medios de suscripción el número de usuarios por empresa el número de empresas que utilizan un sistema pbx en la nube etcétera no por lo tanto como veis cada empresa es diferente cada empresa tiene un modelo de negocio diferente y cada empresa tenemos que determinar de forma cualitativa cuáles son las métricas qué métricas vamos a utilizar para poder hacer proyecciones financieras para poder calcular las los estados financieros de la empresa a futuro podríamos resumir los modelos de valoración en base a tres categorías la primera sería la que hemos llamado categoría simple porque es la más sencilla que básicamente sería una versión muy simple de la cuenta de resultados ahora lo veremos tendríamos una línea muy simple que serían ventas y después todos los gastos operativos vendrían agrupados en una sola línea este es el modelo simple vale ahora veremos un ejemplo y aquí aplicaríamos fácilmente una valoración por múltiplos y únicamente estimaríamos pues un año que podría ser el año el año estimado en curso o cuatro trimestres vale pero básicamente resumen estimación de línea de ventas estimación de línea de costes agregando todos los costes un segundo modelo o modelo tier 2 sería estimar proyectar una cuenta de resultados completa vale con gastos detallados y hacer un break even hacer una segmentación de la línea de ventas ahora veremos esto que es vale también haríamos una valoración por múltiplos y aquí estimaríamos tres años en adelante proyectaríamos tres años o bien 12 trimestres por tanto modelo tier 2 cuenta de resultados completa segmentación de ventas completa valoración por múltiplos y proyecciones a tres años o 12 trimestres y por último tendríamos el modelo el modelo tier 2 que es el modelo que utilizamos en draco global para valorar nuestras compañías y ese modelo tier 2 de lo que consta es de una cuenta de resultados una segmentación de las ventas vale hasta aquí sería el equivalente al modelo al modelo tier 2 pero añadimos la proyección la estimación a futuro del balance de situación y la estimación a futuro del estado de flujos de caja ya veremos en otros capítulos exactamente qué es el balance qué es el estado de flujos de caja también qué es la cuenta de resultados y cómo se proyectan estos tres estados financieros a futuro aquí el método de evaluación podrá ser como la versión básica o tier 2 por múltiplos o bien haremos un descuento de flujos de caja en mi opinión personal es que yo no soy muy partidario de hacer descuentos de flujos de caja porque nunca ha sabido cómo calcular el famoso coste ponderado medio del capital o la guard porque hay que hacer muchas hipótesis que pienso que son poco realistas por tanto nosotros utilizamos el modelo tier 2 y le aplicamos también múltiplos en base si se trata una compañía value de crecimiento o una compañía de crecimiento moderado no básicamente lo que hacemos es aplicar máximo un múltiplo de 25 veces aplicar un múltiplo de mercado sería 19 20 en este caso o si son compañías con un segmento más value pues aplicar máximo un múltiplo de 14 15 veces beneficios por tanto en esta hoja tenéis muy claro los tres tipos de modelos que vamos a enseñar en este curso de proyecciones financieras empezando en el próximo capítulo por el modelo simple y evolucionando al modelo al modelo tier 2 y al modelo al modelo tier 1 que es el que utilizamos en nuestras evaluaciones en draco global aquí tenéis un ejemplo de modelo simple hemos utilizado una empresa como fedex vale un gran conglomerado americano y aquí pues bueno he recuperado una tabla que he encontrado por internet de fedex donde fácilmente vemos pues por ejemplo reporting trimestral vemos que el año fiscal creo recordar en fedex es mayo y lo que vemos es una línea de ventas sólo una pues para el trimestre primero vale en calendar year es decir teniendo en cuenta el año fiscal que es mayo para hacer para fedex pues aquí tenemos la cifra de ventas del primer trimestre el segundo el tercero y el cuarto si agregamos no tenemos el año el calendar yerno por tanto tenemos una única línea de ventas fijaros en los gastos operating expenses un inciso no voy a traducir las cuentas de resultados porque entiendo que la mayoría de vosotros invertís en compañías que no son españolas por tanto la información que os vais a encontrar va a ser información en inglés por tanto no voy a traducir las líneas de los estados financieros al español porque eso no tendría sentido porque repito cuando vosotros analicéis empresas os lo vais a encontrar en inglés por tanto aquí tenemos los gastos operativos agregados también en una sola línea después añadiríamos aquí en función de si la compañía pues paga intereses o no paga intereses añadiríamos los impuestos y llegaríamos al beneficio al beneficio neto después podríamos calcular el beneficio por acción teniendo en cuenta las acciones normales y las acciones diluidas si hay activos que a futuro van a convertir y pueden diluir por tanto incrementar el número de acciones en circulación y por tanto tenemos un beneficio por acción básico y diluido por tanto aquí estáis viendo una cuenta de resultados simplificada para fedex que sería el primer paso no y va a ser uno de los primeros capítulos os voy a enseñar a cómo construir una cuenta de resultados simplificada el segundo modelo hemos dicho que sería el modelo tier 2 aquí ya tenemos la cuenta de resultados detallada aquí veis las ventas que después veremos en el siguiente slide cómo segmentamos cómo detallamos esas ventas tenemos el beneficio el beneficio bruto con el margen bruto tenemos aquí un detalle de costes pues tenemos costes de estructura costes de investigación y desarrollo que algunas veces no son costes sino son inversiones tenemos las amortizaciones tenemos otros gastos operativos esta línea siempre la pongo porque esto es para un ejemplo para nuestro modelo altigen voy a ir combinando modelos propios con modelos que encuentro por internet vale pues toda esta partida son partidas de costes por tanto estamos segmentando la partida de costes de una empresa si bajamos abajo tendremos los intereses que paga o lo que recibe de cash por sus por sus inversiones los impuestos minoritarios si los hubiera para llegar al beneficio neto y de ahí para llegar al beneficio por acción sea básico diluido no por tanto aquí estáis viendo una cuenta resultados bastante completa podría haber mucho más detalle pero lo vamos a hacer en hojas diferentes os lo enseñaré más adelante vale y lo que nos interesa mucho aquí es son dos cosas uno es que la segmentación de las ventas y dos la segmentación de costes para llegar a hacernos una muy buena idea de los márgenes por tanto importante segmentación de ventas segmentación de costes en el modelo tier 2 hemos dicho que vamos a hacer un detalle de ventas en el caso de altigen tenéis la tesis de inversión en el en el canal de youtube tenéis una hora de tesis de inversión en detalle sobre una empresa que repito no tiene cobertura analistas por tanto nuestra tesis de inversión es la única que existe en mercado en nuestro informe de research que podéis encontrar en la web repito dracoglobal.es sección documentos nuestro informe de research es el único informe de research que existe hoy en el mercado y es el único informe de research que valora la oportunidad de crecimiento en microsoft teams pues aquí tenéis la segmentación de las ventas no fijaros para el año 2021 estimamos 13 millones de ventas esto donde sale pues esto sale de añadir vale de tener en cuenta pues el segmento de cloud más todos los otros segmentos que tiene la compañía no por ejemplo según nuestro método que calculamos que explicamos repito en la tesis de inversión de altigen vale os dejo aquí arriba el enlace para el que quiera ver la tesis de inversión muy buena pues valoramos el negocio de cloud en 9 con 3 millones de dólares valoramos valoramos para el año 2021 que la oportunidad de microsoft teams es de 0,5 millones de dólares y estaba creciendo hasta casi 4 millones en el año 2024 en este segmento adicional abajo no es decir hemos dicho que tenemos que segmentar las ventas por tanto dentro de la segmentación podemos hacer más segmentaciones que nos ayudan a entender mucho mejor el negocio no cualquier persona que quiera analizar el tijen y no analice cuál es la oportunidad de mercado la oportunidad de negocio en la oportunidad de microsoft pues no va a entender la empresa no por tanto esta cifra de 0,5 o 4 millones en 2024 la calculamos aquí abajo que básicamente valoramos la oportunidad de crecimiento a partir del número de usuarios de microsoft teams de ahí vamos bajando hasta encontrar cuál es el mercado potencial que podría capturar altigen por su negocio de pbx en la nube en el caso de microsoft teams por tanto si a esto que estamos comentando es decir negocio de cloud más la oportunidad de teams más los negocios ya existentes que tiene altigen que son el negocio mantenimiento de la gente que contrata la licencia software más la venta de licencia más un servicio de consultoría training profesional que son estas tres cifras de aquí llegamos a la cifra total estimada de 13 millones de dólares un inciso aquí quitando consultoría los negocios de mantenimiento de software y los negocios de venta licencia van a tender a cero porque altigen está finalizando su transformación desde un modelo de negocio de venta de licencia de venta de hardware a un modelo de suscripción de suscripción perdón o de ucas en la nube por tanto como veis aquí tenemos un muy buen detalle de la segmentación de ventas eso era modelo tier 2 en el modelo tier 1 último modelo y el modelo que aplicamos en draco global tenemos como el modelo tier 2 una segmentación de ventas completa perdón una cuenta de resultados completa una segmentación de ventas completa vale al igual que hacíamos en el modelo tier 2 pero en el modelo tier 1 añadimos también un balance situación proyectando cinco años explicaremos en este curso de proyecciones cómo se realizan las proyecciones financieras de un balance y también un estado de flujos de caja que puede ser algo más complejo que proyectar evidentemente una cuenta resultados simple también os lo explicaremos en este curso vale aquí tenéis el ejemplo para altigen para para finalizar este primer capítulo capítulo introductorio este curso de proyecciones financieras vamos a abrir un excel en este caso para seguir con el mismo ejemplo el excel relativo al modelo de operación de altigen y vamos a ver directamente en el excel todo esto que hemos comentado en este ejemplo de modelo tier 2 y tier 2 abrimos el excel a ver si si funciona estoy escuchando que tenemos el vecino aquí colgando un cuadro vamos a esperar que no moleste mucho aquí tenéis el modelo de valoración de altigen esto sería la hoja resumen donde es el agregado de proyección de ventas evit evita flujo de caja beneficio y pies vale esto ahora no me interesa tanto aquí el precio objetivo aquí perdón que se ha calculado una cosa vale aquí el precio objetivo pues que estimamos lo tenéis en repito en el vídeo de la tesis de inversión de altigen aquí arriba un precio objetivo 3 con 50 dólares un potencial al 50 por ciento pero lo que me interesa llegados a este punto es esta parte estamos en un curso de proyecciones financieras por lo cual lo que vamos a hacer es proyectar las ventas no las ventas del año 21 22 23 24 25 aquí tenéis el número que proyectamos que de dónde sale este número sale de lo que hemos visto antes vale aquí aún tengo las notas de un vídeo reciente que hice también vale pues aquí recordar de esta proyección de 13 millones que hacíamos no pues 8 con 80 eran del cloud la oportunidad que tenéis aquí a 0,5 para 2021 que estimamos de microsoft teams esto lo hacíamos crecer hasta 4 millones bueno un poco lo que hemos visto antes pero aquí lo veis directamente en el excel no por tanto aquí estáis viendo el detalle de ventas no estos serían los otros segmentos de negocio y aquí tendríamos ese segundo método no recordar método 1 método 2 siempre nos gusta calcular las ventas mediante dos métodos también lo haremos en otros en otros capítulos de este curso y lo podemos calcular en base a usuarios a base a precio medio que paga una compañía o bien también lo podemos calcular como número de usuarios de teams por el precio medio de la suscripción que pagaron por tanto ahí calculamos el detalle de las ventas y después las agregamos aquí pues 13 millones 21 15 16 18 20 millones en 25 también que tenemos que calcular un coste de venta para llegar a un margen bruto gross margin aquí tenéis por ejemplo el segmento el detalle de costes en base si son costes fijos variables en base si son costes de salarios headquarters estructuras si es costes de imas de que a veces se capitalizarán o no se capitalizarán eso va a depender de si la compañía sigue y frs o us gap eso es importante hay que conocerlo amortizaciones otros costes que hubieran y ajustes que podemos hacer para llegar al beneficio operativo que puede ser evit o evita vale y así vamos a ir bajando en la cuenta de resultados pues aquí vamos a incorporar los intereses a través del cuadre de deuda aquí vamos a introducir gastos no recurrentes si lo subiera lo vamos a hacer para cada año también introduciremos los impuestos que va a pagar la compañía recordar que estos son impuestos pagados efectivamente en cuenta resultados que no tienen por qué coincidir con los impuestos que pagará al irs que es lo que aparece en el estado de flujos no llegamos al beneficio y más adelante llegamos al beneficio por acción que puede ser básico diluido como hemos visto por tanto aquí tenéis un poco directamente del excel o sea ahora mismo estáis viendo algo que yo creo que normalmente no veis y es estáis viendo las tripas de un modelo de valoración de un gestor profesional es decir no soy un inversor retail vale que hay muchos con muchos canales de youtube y algunos lo hacen muy bien aquí estamos viendo la hoja de valoración de un gestor profesional que tiene un vehículo de inversión draco global y os estoy enseñando soy 100% transparente yo creo que en nuestro canal de youtube en draco global damos muchísima información creo que somos de los gestores y de los canales de youtube donde damos mayor información y mayor transparencia por tanto esta es una muestra más de ello aquí tenemos un poco abajo tenemos las asunciones las hipótesis que hemos asumido pues en términos de coste de venta en términos de salarios estructura headquarters costes generales que esta partida suele ser lo veremos más adelante costes fijos investigación desarrollo otros costes que pueden haber el impuesto de sociedades y después la asunción de margen operativo que hemos visto arriba por tanto en este curso en próximos capítulos os enseñaré a cómo se proyecta cada una de estas líneas que veis aquí de la cuenta resultados lo mismo vamos a hacer para el balance no aquí tenéis el balance todas sus líneas pues el activo corriente el activo no corriente recordar que la cifra balance la cifra presivo tiene que cuadrar aquí veis todas las líneas históricas y proyectadas del balance os enseñaré también en este curso en capítulos más adelante cómo proyectar el balance cómo proyectar el fondo de maniobra de una empresa cómo proyectar el ciclo de conversión de caja importantísimo hay que poner el énfasis para después en el estado de flujos calcular bien el fondo maniobra working capital hay que analizar estimar muy bien las cuentas de clientes las cuentas de inventario las cuentas de proveedores para saber los días de conversión de la empresa lo veremos lo veremos más más adelante aquí tenéis todas las proyecciones que realizo para estimar el balance vale y si bajamos ya al estado de flujos pues aquí tenemos el estado de flujos para el caso altigen vale del beneficio neto de forma indirecta llegamos al cash flow operativo a partir de una serie de ajustes que no explicaré después llegamos al cash flow perdón si el cash flow de inversión de inversión y después llegamos al cash flow de financiación vale para después sacar un flujo de caja ajustado que sería este vale que también a su vez calculamos con estas hipótesis que veis aquí pues en términos de cuál es el capex sobre ventas entre orgánico perdón o capex de mantenimiento y capex total cuáles son las amortizaciones que ojo las amortizaciones del estado de flujos de caja no tienen por qué coincidir con las amortizaciones de la cuenta de resultados lo explicaremos también hablaremos de aquellos efectos no recurrentes de los planes de remuneración y directivos stock options que nosotros incluimos aquí es decir no lo sumamos como hacen muchos analistas el capex de crecimiento dividendos etcétera no aquí tenéis el cuadre de financiación de deuda que hay que hacer para cada compañía para saber los los intereses que va a pagar en este caso pues altigen eso no es un problema y bueno más ajustes que podemos hacer no repito este no es el momento para entrar al detalle pero aquí tenéis un ejemplo en excel de uno de nuestros modelos de valoración evidentemente hacemos un modelo para cada una de las compañías en que invertimos es decir ahora podría abrir el modelo de las 25 empresas que tenemos en cartera vale pero vamos a ver en los próximos capítulos cómo hay que proyectar cada una de las líneas que estáis viendo aquí pues de la cuenta de resultados el balance del estado de flujos de caja del cuadro de financiación etcétera vale vamos a volver a la presentación vale aquí terminaría este capítulo 0 capítulo introductorio espero que os haya gustado el próximo capítulo coming soon será capítulo 1 no hay una fecha es decir en la medida en que el tiempo me lo permita voy a ir subiendo capítulos en este curso de proyecciones financieras el capítulo 0 ha sido gratuito el capítulo 1 también será gratuito y anticipo que lo que os voy a enseñar es a proyectar una cuenta de resultados en este caso sencilla y de aquí en adelante vamos a ir hacia perdón vamos a ir de más sencillo a más complejo pasando por todos esos tres modelos o entre esas tres categorías que hemos hablado de modelo simple tier 2 tier 1 por tanto en próximos capítulos entraremos en detalle proyectaremos cuentas resultados balances y flujo de caja yo creo que os va a gustar yo creo que nadie en youtube hoy os está dando este contenido por tanto repito os espero aquí en el próximo capítulo que será gratuito para proyectar una cuenta de resultados sencilla y ya veremos si los capítulos 2 3 y en adelante seguirán siendo gratuitos o bien serán para únicamente los accionistas como he dicho antes de draco global sikap es decir para poder ver el curso habrá que acreditar que uno es accionista de draco global sikap suscribiros a mi canal por favor ayudarlo a hacer crecer darle like hacer muchos comentarios preguntarme todo lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo en el capítulo 1 de este curso de proyecciones financieras totalmente novedoso y muy guay esto es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo